terminando el mes, se nos va el mes de la patria. Viviana, buenos días, Rodrigo, buen día, Edinson, buenos días, Frank, buen día, Marco, buenos días, buenos días aquí a todos los que ya se van conectando de este día lunes. Quiero contarles que la sesión de hoy día, buenos días Jorge, es una sesión, ya hoy día nos toca hablar sobre normas de circulación, y es una sesión bastante larga, ya el capítulo es larga, la sesión se mantiene en el mismo tiempo de la clase. Lo que quiero decir es que el capítulo es un capítulo bastante extenso, por lo cual nosotros en clase lo que hacemos es resumir el capítulo con las partes más importantes y poder fortalecer y reforzar lo más importante de este capítulo particular. Pero hay cosas que claramente no vamos a alcanzar a ver, por lo tanto yo siempre recomiendo que es súper importante fortalecer este capítulo, volver a leerlo, volver a repasarlo, hacer mucho test de este capítulo, ya la verdad que es un capítulo que tiene harta teoría, ya todo lo que son las normas de circulación, así que yo les voy a ir comentando más o menos, yo me voy a centrar en lo más importante del capítulo, que en particular corresponde al tema de la velocidad. Recuerden que este tema de velocidad en su examen vale doble puntaje. Buenos días Camila Troncoso, vamos a ver cómo está el ciclo de estudio. El ciclo de estudio en este caso se compone de 10 sesiones, donde todos los días estudiamos un capítulo del libro, del libro para la conducción en Chile, perdón. La primera semana ya la hice, si alguno de ustedes se perdió alguna sesión de la primera semana, pueden realizarla en su cuenta premium ya las clases grabadas. Hoy nos vamos con la sesión número 6, que habla sobre normas de circulación. Comenzamos la segunda semana del ciclo. Quiero contarles también que en nuestra plataforma van a encontrar muchos recursos de aprendizaje, ya sea el temario está completamente actualizado, las preguntas completamente actualizadas, tenemos podcast, audiolibros, etcétera. Muchos recursos para estudiar. Y también les recuerdo, lo posible, traten de llegar al 90% de aprobación en su plataforma. Ojalá se presenten a dar el examen en la municipalidad sobre el 90% para que vayan claramente bastante mejor, bastante bien preparados. ¿Ok? Comencemos entonces. Nuestra sesión de hoy, número 6, normas de circulación. Nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial que es practicatest.cl. De aquí nos vamos a la sección de temarios. Aquí nos vamos donde dice temario P. Y aquí están todos los capítulos en este libro del libro de la conducción en Chile que son resúmenes, ¿verdad? Bastante completos. Nosotros nos vamos a aquel que dice normas de circulación y ponemos leer temario. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué vamos a aprender de este capítulo? Vamos a conocer las principales normas de circulación y la señalización de la vía que toda persona conductora debe conocer. Vamos a profundizar sobre todos los tipos de señales de tránsito, las demarcaciones en la vía, punto de semáforos y maniobras permitidas como el adelantamiento, viraje, estacionamiento o detención. Tenemos que saber que las instrucciones del tránsito se expresan de cuatro formas distintas. Estas son mediante las señales de un carabinero, los semáforos, la señalización de tránsito y señales verticales y demarcaciones viales y a través de las reglas del tránsito. Las entidades encargadas de velar por el cumplimiento de las normas de circulación, en este caso que nos podrían fiscalizar, son carabineros de Chile, inspectores fiscales e inspectores municipales. Las señales de un carabinero. Tenemos que tener claro que todas las señales del carabinero prevalecen sobre las señales del tránsito, lo que significa que si yo, por ejemplo, estoy en un semáforo en luz roja y el carabinero me dice que avance de igual forma, usted tiene que avanzar porque la señal del carabinero prevalece sobre las señales del tránsito. ¿Qué significan, en este caso, estas posturas? Carabineros vistos de frente o de espalda indica detención. Carabinero con un brazo en alto significa advertencia. Quienes están detenidos deben prepararse para avanzar una vez que el carabinero se ponga de costado y quienes tengan vía libre para detenerse. Y la carabinera, en este caso vista de costado, significa que autoriza para avanzar. ¿Bien? Vámonos a los semáforos. Todos sabemos lo que significan los semáforos, pero también tenemos que saber qué significan con palabras más técnicas. Los cruces con altos flujos vehiculares se instalan semáforos para regular la circulación de vehículos y aumentar la seguridad de los mismos. Pese a que estos buscan aportar una buena convivencia vial, el no conocimiento de su significado o incumplimiento de sus señales convierte estas intersecciones en zonas de riesgo para la generación de siniestros de tránsito. Debes conocer los distintos tipos de semáforos que existen en las vías. A continuación te damos un resumen. Tenemos la luz verde, como ustedes ya saben, indica paso. Los vehículos que la enfrentan deben continuar en el mismo sentido o virar a menos que en el lugar haya una señal de tránsito que prohíba algún viraje. La luz roja, como ya sabemos, indica detención. Los vehículos que la enfrentan deben detenerse ante la línea de detención adelantada y no deberán avanzar hasta que se encienda la luz verde. La luz amarilla indica prevención. Los vehículos deben detenerse antes de entrar al cruce ya que la luz amarilla advierte que la roja aparecerá a continuación. Si la luz amarilla te sorprende tan próximo al cruce y cruce que ya no puedes detenerte con suficiente seguridad, continúa con precaución. Si te sorprende dentro del cruce, continúa con precaución. La luz amarilla intermitente, que también la podemos encontrar, advierte peligro. Los vehículos que la enfrentan la luz amarilla intermitente deberán aproximarse al cruce a una velocidad reducida y continuar con la debida precaución. No respetar la indicación de la luz roja de un semáforo es una infracción gravísima a la ley de tránsito. También tenemos otros semáforos que indican luz roja y flecha verde. Los vehículos que la enfrentan podrán entrar cuidadosamente al cruce, pero solo para continuar en la dirección indicada por la flecha. También tenemos por acá un semáforo con cabezal para ciclistas. Cuando existe una ciclovía, los cruces semaforizados pueden tener cabezales especiales para posibilitar el cruce seguro a las y los ciclistas. Si estás virando, aun cuando enfrente la luz verde, recuerda que tienen la preferencia. Semáforos peatonales suelen instalarse en lugares específicos de algunas vías con el propósito de permitir a los y los peatones cruzar con seguridad. Algunos de estos semáforos son activados por las personas. También tenemos semáforos con cruces ferroviarios. En estos lugares están provistos de señales luminosas que se activan automáticamente ante la proximidad de un tren y que pueden estar acompañadas de señales acústicas y también con barreras. En este caso puede haber algún tipo de sonido que te advierta que el tren se aproxima. También tenemos el semáforo para transporte público. En las vías donde existen pistas exclusivas para buses, pueden utilizarse semáforos especiales para regular el tránsito de los cruces. Estos semáforos afectan solo a los vehículos que circulen por la pista exclusiva. Los colores de las luces que contienen y su significado no difieren de las de un semáforo tradicional, salvo que el color verde puede ser reemplazado por el color blanco. Y también tenemos esta X y esta flecha que indica que en esta pista se puede encontrar temporalmente cerrada al tránsito. Para ello se pueden utilizar señales y mensajes variables sobre la calzada. La X, usualmente de color rojo, indica que esta pista está cerrada. La flecha que muestra la vía que está abierta al tránsito. Y acá tenemos claramente un video de apoyo y algunos videos de apoyo. Vámonos a las señales del tránsito. Las señales del tránsito en este caso se pueden clasificar en señales reglamentarias, señales de advertencia y señales de advertencia, perdón, de advertencia, ya dije, de peligro. Y también, por supuesto, aquellas de color verde que tienen que ver con las señales informativas. Muy bien. Vámonos con las primeras que son las reglamentarias. Buenos días. Edinson, también en el 76. Perfect. Profesor, es una señal donde salen varias curvas. La primera curva que sale de abajo hacia arriba es una guatita. Esa es la que me manda. Es la que manda, si es hacia izquierda o derecha, sí. Hacia dónde está la curva de la flecha, Viviana. ¿Ya? Me imagino que me dice dónde está la curva. ¿Ok? Sí. Claramente es la que manda. Señales reglamentarias. En este caso, son las que notifican a los usuarios acerca de prioridades, prohibiciones, restricciones y obligaciones y autorizaciones. En general, son de forma circular o rectangular. Deben tener símbolos o números inscritos dentro de una orla o círculo de color rojo. En este caso, fíjense que las señales reglamentarias, al igual que el semáforo, indica, en este caso, una restricción absoluta. ¿Ok? Una restricción absoluta, lo que significa que todas las señales que aparecen de color rojo es algo completamente restrictivo. O sea, es una restricción absoluta. ¿Muy bien? En este caso, donde vivo yo se encuentra una de ellas y sale hacia la izquierda y la curva está para la derecha. Fíjate que acá donde estamos nosotros también hay una señal que está muy parecida a lo que tú me dices. Ya que también hay, me imagino que hay ciertos errores en la instalación de la señal. Ya recuerden que todo esto tiene que ver también con las direcciones de tránsito de cada municipio, de instalar correctamente las señales del tránsito. Ok, vamos a ver si la encontramos acá en la imagen. Muy bien. En este caso, aquí están las señales reglamentarias, en este caso, que indican una prohibición o restricción. Claramente usted se las tiene que saber, ya. Tiene que saber lo que significa cada una. Aquí están todas disponibles, por supuesto, en su libro también las van a encontrar. Y aquí están todas las demás disponibles para ustedes. Muy bien. En este caso, hay que estudiarlas y hay que aprendérselas. Ahí tenemos claramente un video de aburrido. Tenemos también las señales de advertencia de peligro. Advierten la existencia de peligros o riesgos permanentes, con la excepción de la denominada Cruz de San Andrés. Tiene forma de cuadrado, con una de sus diagonales colocada verticalmente y su color de fondos amarillos y sus símbolos negros. Excepción a esa forma y color, todo lo que está relacionado con niños, peatones, ciclistas, pueden ser de un color amarillo distinto al resto, una tonalidad levemente verde. Muy bien, en este caso aquí están las de advertencia, que nos advierten sobre, en este caso, lo que ya decíamos, lo que es una zona de curvas, curva a la derecha, curva a la izquierda, curva muy cerrada, etcétera, las pendientes. Todo esto usted se lo tiene que saber. La que dice ferrocarril es la denominada Cruz de San Andrés. Muy bien. Y llegamos acá a las señales informativas. Son las que orientan y guían a los conductores para que puedan llegar a sus destinos de la manera segura, simple y directa posible. Se clasifican en dos grupos. Las que guían su destino primeramente, las que contienen otra información de interés como servicios, atractivos turísticos, entre otros. Son de forma cuadrada o rectangular, de color azul en caso de autopistas, y también pueden ser de color verde en otro tipo de vía. Las que informan sobre atractivos turísticos pueden ser de color café, tal como las estamos mirando en esta imagen. Y llegamos ahora a las señales transitorias. Muy bien. Multicurvas, sí. Las señales transitorias corresponden al tipo preventivo o informativo y responden a la presencia de riesgos o peligros de carácter no permanente derivados de la ejecución de trabajos en la vía. Tal como dice su nombre, son transitorias, están de tránsito, están de paso, en algún momento van a salir de ahí. Muy bien. En este caso, son de color naranja, con la excepción de la primera señal que advierte sobre trabajos que es de color amarillo. Modere su velocidad en la zona de trabajo si es necesario, rebúzcan. La eventual presencia de trabajadores, materiales como arena, piedras y ripio pueden ser de riesgo. Y aquí tenemos algunas de ellas. Muy bien. También tenemos las señales horizontales o demarcaciones. Cuando hablamos de demarcaciones, estamos hablando de las líneas que están pintadas en el piso. En este caso, tenemos las líneas longitudinales. Tenemos demarcación plana, sin tachas. Vamos a ver acá, en el lado izquierdo, tenemos línea longitudinal segmentada que marca el eje de la calzada. Y abajo dice línea longitudinal continua que marca el eje de la calzada. Ahora, ¿por qué se dice que marca el eje de la calzada? Porque es una calle, camino, vía, que es de doble circulación de tránsito, ¿ok? De doble sentido. Fíjese en la dirección que van las flechas. Por lo tanto, doble sentido de tránsito. Muy bien. Entonces, siempre cuando las calles son, en este caso, de doble sentido de tránsito, la línea central que puede ser segmentada o que puede ser continua, siempre se va a llamar eje de la calzada. Muy bien. Entonces, la primera me está indicando que yo sí podría efectuar un viraje, perdón, un adelantamiento, ya que me encuentro con la suficiente visual para hacerlo. En cambio, la línea continua me dice que no, que no puedo efectuar un adelantamiento ya que no tengo la suficiente visual para realizarla. Al centro encontramos línea longitudinal doble que marca el eje de la calzada. Esta que es doble, dice lo siguiente. En este caso, bueno, marca el eje de la calzada, lo que significa que marca, en este caso, la separación de las pistas en calles o caminos de doble sentido de tránsito. Entonces, marca el eje de la calzada, lo que dice que el que viene por la derecha no puede efectuar un adelantamiento porque la línea que le corresponde es la línea continua. El que viene por la izquierda, lo mismo. Abajo. El que va por la derecha sí puede efectuar un adelantamiento porque la línea que le corresponde es la segmentada. El que viene por la izquierda no puede efectuar un adelantamiento porque la línea que le corresponde es la continua. Perfecto. Profe, ¿y si no se presenta ningún tipo de línea? ¿Se puede efectuar un adelantamiento? Realmente, generalmente en zona rural hay sectores en las cuales no hay demarcación. Son caminos. Los caminos no tienen demarcaciones. Muchos caminos. Algunos sí, otros no. Efectivamente, usted podría efectuar un adelantamiento solamente si tiene la visual correspondiente para poder realizarlo. En este caso, siempre es importante nosotros como conductores asegurarnos de tener la visual y calcular claramente el tiempo que yo voy a realizar esta maniobra para no efectuar esta maniobra con algún tipo de peligro. En este caso, también va en el criterio también y la preparación claramente del conductor. Cuando no hay demarcaciones, no hay señalizaciones, la verdad es que uno también tiene que ocupar el criterio y el sentido común para poder conducir a una velocidad adecuada y realizar claramente las maniobras adecuadamente y sin generar ningún tipo de peligro. Muy bien. Continuamos con la de la derecha. Línea longitudinal segmentada. Muy bien. Que no marca el eje de la calzada. ¿Por qué no lo marca? Porque el camino, fíjese que es hacia la misma dirección, no es de doble sentido de tránsito. Entonces, cuando los caminos o calles son hacia la misma dirección, nunca la línea central se va a llamar eje de la calzada. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar solamente demarcación. Muy bien. Entonces, ahí me avisa que puedo efectuar algún tipo de adelantamiento. En el caso de la línea continua, lo mismo. No puedo efectuar un adelantamiento, pero en este caso no marca el eje de la calzada, ya que el sentido del tránsito es hacia la misma dirección. ¿Bien? Tenemos otro tipo de demarcaciones, que es la demarcación plana de líneas longitudinales que podrían ser de color amarillo. En tres casos. ¿Cuáles son? Primero, para delimitar las pistas solo de buses. Muy bien. Solo buses, como dice la imagen, de color amarillo. También, cuando la cuneta, en este caso, o solera, muchas veces, o también la demarcación es de color amarillo, claramente no podemos estacionar. Muy bien. Y en el caso de montaña o zonas de nieve, se marca de color amarillo, claramente, para poder identificar el color de la línea. ¿Perfecto? Viviana, me he encontrado una vía segmentada, pero hay una señal de no adelantar. ¿A qué se debe? Se debe ver... Mira, hay señales del tránsito, Viviana, y para todos, que se ponen en situaciones que se requieren por algún tipo de caso. No sé, porque no hay demasiada visión. Debe haber algún motivo por qué pusieron esa señalización. ¿Ok? Ahora, todas las indicaciones, en este caso la demarcación, te puede indicar que tú puedes adelantar, salvo que una señalización diga lo contrario. Lo mismo pasa con la velocidad. Yo en autopista puedo circular a 100 o 120 kilómetros por hora, salvo que una indicación me indique lo contrario. Hay autopistas que te dicen que tienes que bajar la velocidad a 80 kilómetros por hora, que ya no puedes circular a 100. ¿Y por qué? Porque claramente hay una instrucción o hay una... Hay algún tipo, podríamos decir, de peligro, en ese caso, en la cual hay que bajar la velocidad. ¿Ok? En este caso, las instrucciones del tránsito no están porque sí. ¿Ok? Debería existir algún motivo del por qué en ese sector no se puede adelantar. Puede ser por visual, puede ser porque el pavimento no es el mejor, puede ser por cualquier tipo de situación que se haya investigado en ese caso. ¿Ok? Y tenemos también las señales horizontales o demarcaciones viales. El borde de la calzada. El borde de la calzada determina la zona de circulación. En este caso, lo que hace es determinar la pista por donde usted tiene que circular. Las demarcaciones en cruces determinan la línea de detención, claramente donde se tiene que detener un vehículo, ¿verdad? Y también el paso peatonal o paso de cebra indica, claramente, que es paso para circular por los peatones. Aquí tenemos los cruces. Un cruce, en este caso, es solamente para pasar. En el cruce no nos podemos detener, ya que es una zona peligrosa o muchas veces se ponen cruces en zonas de emergencia. Podemos encontrar estos cuadrados de color amarillo también afuera de servicios de hospitales, clínicas, carabineros, bomberos, etcétera, porque no podemos detenernos en ese espacio. Los cruces son solamente para circular, no para detenerse. Tenemos también estas zonas achuradas, donde también se nos indica la dirección de las calles y caminos. No podemos detenernos tampoco en zonas achuradas. Y ahí tenemos algunos, algunos, algunos videos. ¿Cuáles son las obligaciones de ceder el paso que tenemos los conductores? Siempre tenemos que ceder el paso en un paso de cebra cuando alguien se disponga a cruzar. Al incorporarse a la circulación desde una vía particular, claramente los demás tienen preferencia. Al ponerte en marcha después de una detención, si usted se detuvo y los demás están en circulación, debe esperar su momento para incorporarse a la carretera. Al salirse de la circulación para ingresar a una vía particular, claramente los demás tienen preferencia. Y cuando la pista por la que circulas se ve sorpresivamente obstaculizada, también carecerás de prioridad frente a los demás vehículos para poder cambiarte de pista. Imagínate, vas conduciendo por una carretera y justo adelante tuyo se corta la pista porque están en trabajos, ¿ok? Están haciendo trabajos y se corta tu pista. Te quedas detenido hasta que se abra un espacio para poder incorporarte en la pista siguiente para que puedas continuar tu circulación. ¿Muy bien? Con respecto a los vehículos de emergencia, ¿qué nos dice el libro para la conducción en Chile? Que los vehículos de emergencia se consideran solamente cuatro. ¿Cuáles son? Vehículos policiales, carros bomba, ambulancias y policía de investigaciones. Cuando usted vea que vienen estos vehículos haciendo uso de sus luces, sonido, etcétera, sus señales luminosas y acústicas, siempre tenemos que cederles el derecho a vía, ya sea desplazándonos hacia el lado de la calzada, poniéndonos a un costado en la verma, o deteniéndonos si es necesario hasta que haya pasado, si ambos circulan en el mismo sentido. O tenemos que cederles el paso si se trata de un cruce. Si bien, en estas circunstancias, si usted va por una pista demarcada para vehículos de emergencia, abandónela tan pronto pueda hacerlo de manera segura. Recuerde que estos vehículos están atendiendo emergencias. Signos y señales. ¿Por qué podemos malinterpretar las señales de otros? Por desconocimiento o descuido pueden haber malas interpretaciones, malos entendidos, que pueden provocar siniestros. Es su obligación como persona conductor indicar a los demás usuarios con anticipación sus maniobras. Lo que quiere, cuando hablamos de signos y señales, trata, en este caso, de ocupar correctamente sus intermitentes, por ejemplo. El intermitente es súper importante, ya que el intermitente dice hacia dónde voy a efectuar una maniobra e informo al conductor que viene atrás mío qué es lo que voy a hacer. Las señales siempre deben hacerse para ayudar a los demás. Por ejemplo, señalice cuando se va a poner en movimiento desde el borde de la calzada, tal como indica la maniobra. Por acá, señalice con suficiente anticipación cuando se vaya a cambiar de pista. Generalmente se nos dice que tenemos que señalizar con una distancia de 30 metros. Más abajo, acá, también, cuando vamos a efectuar un viraje, con 30 metros de anticipación. Siempre recuerde las tres acciones para realizar una maniobra segura. Miro por los espejos, señalizo con 30 metros de anticipación, y luego ejecuto la maniobra. Tenemos también las señales con el brazo, que son señales universales. Estas señales nos sirven para cuando andamos en moto, bicicleta, somos peatones, o cuando nuestro vehículo ha tenido algún tipo de desperfecto, claramente las podemos usar. El brazo extendido horizontalmente indica viraje a la izquierda. El brazo en ángulo recto hacia arriba indica viraje a la derecha. Y el brazo extendido hacia abajo indica disminución de la velocidad o también de tensión. ¿Bien? Claramente, y ahí tenemos un video de apoyo. Vámonos al tema más importante de este capítulo, que es la velocidad. Vamos a ver la velocidad. ¿Cuáles son los límites de velocidad permitidos en Chile? En Chile, en zonas urbanas, podemos circular hasta 50 kilómetros por hora. Esta ley entró en vigencia el 4 de agosto del 2018. Antes de esa fecha, uno podía circular hasta 60 kilómetros por hora, pero ya no. Tenemos que circular a 50 kilómetros en zona urbana. En zonas rurales, caminos con una pista de circulación por sentido, puedo circular hasta 100 kilómetros por hora, salvo que una señal me indique lo contrario. Lo mismo, en zonas rurales, caminos con dos pistas de circulación, dos o más pistas, aquí también incluimos a las autopistas, ¿verdad? Dos o más pistas de circulación en el mismo sentido, podemos circular hasta 120 kilómetros por hora, salvo que una señalización nos indique lo contrario. ¿Muy bien? Siempre recuerden que en zona de escuela no podemos circular a más de 30 kilómetros por hora. Y vámonos sobre las reglas de la velocidad. ¿Quién se nos dice? Que la velocidad adecuada, una velocidad adecuada significa que usted en situaciones arriesgadas va lo suficientemente lento como para poder dar preferencia a otros. Aunque las normas no se lo exijan, usted nunca debería chocar. Cuando tenga la obligación de ceder el paso, reduzca la velocidad con tiempo hasta detenerse si fuera necesario para que los demás comprendan claramente que usted va a darles la preferencia. Y no olvide que tiene que adaptar su velocidad a las condiciones reinantes en cuanto al pavimento, al clima, a la visibilidad, al estado del vehículo, a su carga, a la intensidad del tráfico. Reduzca la velocidad ante la visibilidad cambiante por la luz y sombra en una calle arboleada en un día soleado. Esta condición dificulta la percepción de otros usuarios de la vía como el cálculo de distancias. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en este caso, en todas las situaciones, tenemos en este caso tanto en situaciones arriesgadas o en situaciones climáticas adversas o en cualquier situación en la cual yo vea algún tipo de complejidad en la conducción, sí o sí tenemos que bajar la velocidad, ya que frente a cualquier emergencia tenemos que lograr detenernos con seguridad. ¿Cuáles son los peligros ocultos que podemos encontrar? Usted tiene que poder detenerse ante cualquier obstáculo imaginado. Como conductor, cuente siempre con que pueda haber alguien o algo detrás de un auto estacionado, detrás de un arbusto o después de la próxima curva. Esta es una capacidad que hay que entrenar. Nuestras limitaciones. Usted no debe conducir nunca a una velocidad tal que le impida controlar su vehículo. Gran parte de los conductores creen ser mucho más hábiles de lo que son en realidad y por lo tanto conducen a una velocidad mayor que aquella que su capacidad permite. Muchos siniestros en carretera ocurren en solitario, esto es, sin que haya participación de algún otro vehículo o peatón. Una velocidad prudente es aquella velocidad que me permite detenerme frente a cualquier emergencia, en la cual mi vehículo no pierde el control frente a cualquier emergencia. Aquella velocidad en la cual me mantengo protegida frente a cualquier emergencia, ¿muy bien? ¿Qué pasa con el vehículo? La conducción varía de un automóvil a otro. Por eso es importante que usted conduzca con calma un vehículo que le hayan prestado y que no conozca bien. La carretera. Usted tiene que adaptar su velocidad a las condiciones y aspectos de la carretera. Un camino de ripio grava, en un camino de ripio grava, la distancia de frenado es significativamente mayor que en una carretera asfaltada. Claramente cuesta más frenar. El asfalto mojado es más resbaladizo que el seco. Mire adelante, lo más adelante que pueda, para ver con anticipación las curvas u otros peligros. Disminuya con tiempo la velocidad. Aprenda a leer en carretera, recuerde las señales del tránsito, de modo que descubra peligros, por ejemplo, curvas, cambios de rasante, charcos de agua, etc. Disminuya su velocidad antes de llegar a una curva. Una vez que esté en ella, no deje que el vehículo marche por su propia inercia. Acelere gradualmente para retomar la velocidad al salir de la curva. Muy bien, en este caso, nuevamente, el libro nos dice, mantenga una velocidad prudente. Prudente, trate, en este caso, frente a cualquier condición, baje la velocidad. Recuerde que las primeras gotas de lluvia son las más peligrosas. Usted, en ese caso, cuando se mezcla el polvo, el aceite y el agua, claramente que las carreteras se ponen más resbaladizas. Por lo tanto, hay que bajar la velocidad. Siempre en condiciones climáticas adversas, la distancia de frenado es mayor. Por lo tanto, bajemos la velocidad. Ah, también otra cosa. ¿Cuánta velocidad? ¿Cuál es el mínimo? En este caso, a la cual yo puedo circular. La velocidad mínima a la cual usted puede circular siempre va a ser aquella que no entorpezca la conducción de los otros conductores. En este caso, por ejemplo, si voy en zona urbana circulando a 50 kilómetros por hora, está bien, 40, ok. Pero si voy a 10 kilómetros por hora porque estoy muerta de miedo, la verdad es que no es una buena velocidad y llevo un tremendo taco para atrás. Eso es una velocidad no prudente. Al ir iniciando la conducción puedo andar a 30 en ciudad o si tengo que andar en 50. No es necesario andar en 50 al estándar. Pero en este caso, imagínate, vas a 30 kilómetros por hora. Vas en tu pista derecha, pero te das cuenta que hay mucho tránsito vehicular y resulta que atrás tuyo traes un tremendo taco. Muchos vehículos te van a empezar a adelantar, ¿verdad? Te van a empezar a adelantar. Claramente tenemos que aumentar un poquito, tenemos que ir aumentando de a poquito la velocidad, obviamente no pasarlo sin cuenta. La idea es tener el cuidado de no entorpecer la conducción también de los otros conductores alejantes. Al principio, claramente, uno lo puede hacer cuando hay poco tráfico, ¿verdad? Claramente nadie te va a decir nada, no vas a hacer taco, no hay problema, ¿ok? Pero si hay mucho tránsito, ojo con la velocidad. Mira, me pongo siempre bien a la derecha para dejar pasar a los demás, pero ahí voy, poco a poco. Muy bien, Aleja, siga estudiando, o sea, siga practicando, perdón. Claramente vas a lograr, vas a conducir a una velocidad adecuada claramente poco a poco, ¿ok? Así que sin apresurarse, con calma. Muy bien, vámonos a los encuentros y los adelantamientos, ¿ok? Los principales factores de riesgo que nos podemos encontrar en estas situaciones es, por ejemplo, cuando conducimos en una carretera o calle angosta. La dificultad para calcular la velocidad de los vehículos que vienen en sentido contrario y mayor velocidad, menor tiempo para hacer el juicio correcto y tomar decisiones acertadas. Vamos a ver, adelantamiento. Fíjese en esta imagen. Esta imagen me explica claramente cómo es un adelantamiento mal hecho. Claramente. El vehículo verde ha tomado la decisión de adelantar, comienza a efectuar la maniobra y se encuentra con un vehículo de frente. Claramente esta persona no calculó la distancia, no calculó el tiempo y comenzó a efectuar una maniobra con mucho peligro, ¿verdad? En cambio, si me voy a esta imagen, puedo ver que el vehículo verde ha comenzado a realizar un adelantamiento de manera correcta. ¿A qué es un adelantamiento? Primero que todo, ¿verdad? El adelantamiento es una maniobra que se efectúa por el lado izquierdo del eje de la calzada, donde un vehículo se pone delante de otro para que le antecediera, ¿ok? Ahora, según esa definición, yo puedo saber que si el adelantamiento solamente se hace por el lado izquierdo del eje de la calzada, y me aparece esa palabra, eje de la calzada, lo que quiere decir que esa información me dice que es una calle de doble sentido de circulación, ¿ok? Entonces, los adelantamientos solamente se realizan en calles o caminos de doble sentido de circulación, y solamente se realizan por el lado izquierdo del eje de la calzada, ¿ok? Atención con aquello. Vámonos a la diferencia con sobrepasar. Aquí tenemos un sobrepaso. Fíjese que este sobrepaso, si usted me dirá, pero oiga, pero el vehículo verde está pasando por la derecha, ¿eso se puede? Sí se puede. En un sobrepaso, sí. Porque la definición de sobrepasar es una maniobra que se efectúa por el lado, tanto derecho o izquierdo del eje de la calzada, sin traspasar el eje de la calzada. Entonces, usted me dirá, pero no traspasa el eje de la calzada, ¿qué información me está entregando ahí? Me está entregando la información de que esto es una calle o camino, donde todos los vehículos circulan en la misma dirección, tal como vemos en la imagen. Entonces, sobrepasar, usted puede hacerlo, tanto por la derecha como por la izquierda, pero solamente en calles o caminos que son hacia la misma dirección. A diferencia del adelantamiento, porque el adelantamiento solamente se hace en caminos de doble sentido de tránsito, ¿ok? Y solamente por la izquierda. En cambio, el sobrepaso puede ser tanto por la izquierda como por la derecha, pero en calles o caminos donde todos circulan a la misma dirección, por lo tanto, no se sobrepasa el eje de la calzada. Espero que haya quedado claro la diferencia, ¿verdad? Y por último, llegamos al estacionamiento y detención. Nunca estacione ni se detenga donde su vehículo constituya un riesgo para los demás. Siempre utilice lugares habilitados para estacionar. Debe estacionar al lado derecho de la calzada y en sentido del tránsito. Cuando la señalización lo permita y de forma excepcional, podría estacionar a la izquierda. Debe estacionar paralelo a no más de 30 centímetros de la cuneta. Debe estacionar a una distancia mínima de 60 centímetros de otros vehículos estacionados. Atención, distancia 30-60. 30 de la cuneta, 60 centímetros del vehículo de adelante, 60 centímetros del vehículo de atrás. Estacione completamente su vehículo sobre la verma en caminos y vías rurales. Cuando no exista verma, estacione siempre al lado derecho, lo más cerca posible de la cuneta. ¿Cuáles son las señales que regulan el estacionamiento o la detención? En el lugar que esté puesta esta señal, usted no deberá estacionar ni detenerse para tomar pasajeros. Para tomar o dejar pasajeros, cuando hay una X encima de esta letra E. Luego aparece la letra E solamente con una línea encima. En el lugar que esté puesta esta señal, usted no debe estacionar. Pero sí podría tomar o dejar pasajeros, ¿verdad? Los lugares donde aparece la letra E con un fondo azul, dice que se permite siempre el estacionamiento de cualquier vehículo. Luego aparece la letra E, dice excepto vehículos con personas con algún tipo de discapacidad. En este caso, no se puede estacionar, pero sí podrían aquellos vehículos o personas, en este caso, que tengan algún tipo de discapacidad. La señal anterior puede complementarse con leyendas que limiten el alcance de la prohibición a determinados días de la semana, horarios, etc. Entonces, en este caso, no nos podemos estacionar solamente de 7 a 17 horas. A las 17.30 yo ya me podría estacionar. A las 18 también, ¿verdad? Y luego, por último, tenemos esta letra E que aparece reservada. Puedes estacionar donde exista esta señal, pero debes permanecer en tu vehículo a fin de retirarlo cuando llegue el que goza la reserva. En este caso, yo me puedo estacionar, me quedo en el vehículo, pero si aparece alguien de práctica test, como dice ahí, claramente usted se tiene que retirar de ese lugar. ¿Está bien? Bien, perfecto. Hemos dejado hasta aquí la sesión de estudio, ahora vamos a hacer algunas preguntas. Al final de este capítulo, usted encuentra claramente la normativa legal, tenemos claramente un video de apoyo del profesor Anthony, y finalmente el test de la unidad. Les recuerdo que es un capítulo largo, que hay que volver a repasar, hay que fortalecer, y como sugerencia, hagan hartos test de este capítulo. Harto test de este capítulo, ¿ok? Vámonos con algunas preguntas. Atención, usted me responde en el chat. Dice así. Una velocidad razonable y prudente significa que A. Una velocidad que permita controlar el vehículo cuando sea necesario para evitar accidentes. B. 30 kilómetros por hora. C. La máxima permitida en la vía. D. 50 kilómetros por hora. Muy bien. Letra A, y eso es correcto. La velocidad máxima permitida en zona urbana para vehículos medianos es A. 40 kilómetros por hora. B. 30 kilómetros por hora. C. 60 kilómetros por hora. D. 50 kilómetros por hora. Aquí la imagen ayuda bastante. ¿Ya? Pero recuerden que en su examen no todas las preguntas aparecen con imágenes, ¿verdad? Letra D, 50. Muy bien. ¿Qué es un adelantamiento? A. Maniobra mediante la cual un vehículo pasa a otro u otros que circulan en el mismo sentido sin traspasar el eje de la calzada. B. Maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de la calzada mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que antecedían. C. Espacio de la calzada debidamente señalizado destinado únicamente al uso de ciertos vehículos determinados por la autoría correspondiente. M. Marque bien. La mayoría me marca la letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Hay personas que me marcaron la letra A. Ojo, que la letra A corresponde a la definición de sobrepasar. Nos están preguntando por adelantamiento. Las señales informativas se clasifican en dos grupos y son de forma rectangular y de color amarillo en autopistas y de color verde en otro tipo de vía. B, de forma rectangular, de color azul en autopistas y de color verde en otro tipo de vía. C, de forma rectangular, de color verde en autopistas y de color azul en otro tipo de vía. Letra B. Y eso es correcto. Siempre recuerden que en autopistas son de color azul. Parta por eso, que no se lo olvide. De ahí usted va a poder identificar en este caso la alternativa correcta. Muy bien, queridos estudiantes. Hemos llegado al final de este capítulo. Quiero contarles qué nos toca mañana. Vamos a ver. Mañana nos toca, bueno, hoy día a las 21 horas, repetimos este capítulo. Si alguien quiere fortalecer la información. Y mañana nos vamos con conducción en circunstancias especiales. ¿Ok? Ese es el capítulo que nos corresponde el día de mañana. Muy bien, me despido. Que tengan un excelente día. Un día lunes, vamos terminando el mes, así que harto ánimo. Y nos volvemos a encontrar mañana. Bueno, me encuentro con algunos a las 21 horas. Si no, nos encontramos mañana a las 10 con videotest. Y a las 11 continuamos con otro capítulo del libro para la conducción en Chile. Que tengan un hermoso y espectacular día. Que estén bien. Chao, chao. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias.